Hola chicos, estamos en Montreal de Nuevo Orión Ahí está la calle La luna Que hermoso Y luego para acá estoy yendo algo ¿Donde estás? A ver... No sé si se fuera... Ve... o no sé... No sé, no sé... ¿Dónde estás? ¿Está habiendo algo? Ahí está Francamente no sé que sea, pero... Ahí está A ver... ¿Qué es eso? ¿Qué es esa cosa? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? ¿Qué coño es eso? Ahí está... A ver... A ver... A ver... ¿Qué tal de...? ¿Qué tal de ahí? ¿Qué tal de ahí? A ver... A ver... A ver... El tipi... Ahí está... ¿Qué es? No sé... No sé qué sea... Está fijo... Demasiado fijo, no sé... Los pedos están dando mucho ahí... Los pedos están dando mucho ahí... Digo, no sé si le pueden dar más zancada... A ver... Ahí está normal... Y ahora todo... A ver... A ver... ¿Qué es eso? Hey, ¿me oyes? ¿Qué eres? Se fue... Se fue... Genial... Genial, genial... Se fue... Se fue, se fue... No puedo... Qué hermoso es eso... No tengo que... No te asumes... No, no se... Sí, sí... Chau. stuck 1 ¿ krach, k cambiar ¿Y eso? No... Si, sí. No... Ahí está llegando... Gracias por ver el video